Ajuste sí, promedios no. Coral Elizondo. Todd Ross, en su libro Sacabó el promedio, cuenta la historia de la aviación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el año 1926, el ejército americano diseñó sus primeros aviones y durante los siguientes 25 años surcaron los cielos sin ningún problema. A finales de la década de los 40, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo un serio problema. Los pilotos no podían mantener el control de sus aviones y esto provocaba numerosos fallos y accidentes. Los militares comenzaron entonces a investigar si esos fallos podían ser debidos a un error humano, o de mecánica o tal vez electrónica, pero realmente no lograron averiguar qué pasaba. Después de múltiples estudios, los oficiales de la aviación centraron su atención en el diseño de la propia cabina. Un diseño que no se había modificado desde que se proyectó por primera vez en el año 1926. En aquella ocasión, los ingenieros tomaron las dimensiones físicas de cientos de pilotos y utilizaron estos datos para estandarizar las dimensiones de la cabina. Durante las tres décadas siguientes, ni el tamaño ni la forma del asiento, ni tampoco la distancia de los pedales, ni a la palanca, ni siquiera el peso del parabrisas, ni la forma de los cascos de vuelo, se modificaron. De modo que se decidió hacer ahora un nuevo estudio, minucioso y detallado. Se llevó a cabo en la base aérea de Ohio. Se trataba de buscar la cabina promedio en la que se ajustase la mayoría de los pilotos. Para ello, se tomaron medidas de más de 4.000 pilotos con respecto a una escala de 140 dimensiones de tamaño. Medidas de la cabeza, del torso, de brazos y piernas, del peso... Todas las medidas imaginables. El objetivo era mejorar la cabina para reducir el número de accidentes. El teniente Daniels era un escéptico con este diseño. Él estaba especializado en antropología física. Y calculó la media de sólo 10 dimensiones físicas, las que creía que eran más relevantes para el diseño. Y comprobó que de los más de 4.000 pilotos, ninguno encajaba dentro del rango medio de esas 10 dimensiones. Se decidió entonces reducir todavía más el número de dimensiones y se eligieron solamente 3 de ellas. Y aún así, sólo menos del 3,5% de los pilotos encajaba en esa media. Los resultados fueron realmente impactantes. Puesto que si no existía el piloto promedio, estaban diseñando una cabina para un piloto que no existía. En el año 1952, Daniels escribió en una nota técnica titulada El hombre promedio, que cualquier sistema diseñado alrededor de la persona promedio está condenado a fracasar. Y en esa nota afirmaba que era necesario cambiar el diseño del entorno. Que eran los entornos quienes debían adaptarse al individuo, y no el individuo el que tenía que adaptarse al entorno. Y llegados a este punto de la historia, yo me pregunto, ¿y en educación? ¿Qué ocurre en educación? Seguimos considerando que la respuesta educativa es la atención a la diversidad. Considerando diversa a la persona que se sale de la norma. La persona que no nombro por su nombre, sino por mi representación. Por la representación que yo tengo de ella. Anulando de esta forma la alteridad. Anulando que sea otro en tanto otro. Dirijimos entonces la respuesta al diverso de una forma perversa y segregadora. Si consideramos la variabilidad humana como la regla y no como la excepción, veremos entonces al otro desde una mirada que no violenta, una mirada que nombra, una mirada que humaniza. Y solo de esta forma tendremos una representación ética del otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.